Ay, caray, 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 ay, caray, cambiamos de ritmo, agárrenla, agárrenla, pero de cantante no, ella es la magnífica, la experimentada Argelia Colín, en Radio Centro, y buenos días. Si nosotros nos hubiéramos casado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías sorprendiendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, quien vive feliz, por mi hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. ¡Huy, huy, huy! ¡Ja, ja, ja! Con el tiempo, a ti también te abandonaron, qué bueno, ahora vives muy feliz y desgraciado, qué bueno, muy solo y muy triste te dejaron, qué bueno. Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Todo por casarte con un rico, hoy sabes que el dinero no es la vida, ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo, quien vive feliz, por mi hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Muy bonito tu vestido nuevo. ¡Gracias! Anda de gala, la reina. De corazones rojos. ¡Ah! ¡Ah, vale, sí! Así le decían a Lady Di. Ajá. Sí. Reina de corazones. Pero, pues, es que ella, todo ella era, no sé, se me hacía como un ángel. ¿Tulzura? Su mirada, así, todo, todo. Y aparte, para mí, es una de las mujeres que, lo que se pusiera, se veía bellísima. Así sea, nada más un pantalón. No era un poquito encorvada, no desbarataba eso, su imagen. Fíjate que yo, en las fotos que, ¿te acuerdas que sacaron un especial cuando él muere? Cuando ella muere, perdón, unas fotografías. Yo la sentía como sumisa cuando estaba con la gente, con la realeza. Pero cuando ella estaba haciendo sus actividades, apoyando, y con sus hijos independientemente, era otra. Completamente otra. Porque ayudó a muchísima gente, a gente con SIDA, demasiada gente. Y ella se ve como que era ella. En ese momento no había ley, no había realeza, era ella. Cuando hace declaraciones y suelta toda la verdad de lo que estaba viviendo, qué sorpresa, ¿no? Que alguien de tan elevada, pues, configuración familiar, soltara todo lo que dijo, fue escandalosísimo. No había nadie de la realeza que alguien hubiera tenido una franqueza tal. Así es. Y si te das cuenta, en esa entrevista se ve una lady más serena, pero segura de lo que estaba comentando, de todo lo que decía. En ocasiones con mirada triste, porque se nota que, si muchos dicen, sufrí de bullying, no, hombre, ya re-bullying. En la historia de ese país, Inglaterra, hay uno que renunció a ser rey. Y se casó con una divorciada. Rompió todos los protocolos de esa gente en aquel tiempo. Pero no hubo tanto escándalo bueno. Sí, pero esta vez la mujer está, como dijo, cosas asombrosas, increíbles. Yo creo que nadie le había sacado tantas canas verdes a la reina. A toda la realeza. Y que después de decir todo eso, se divorcie siendo princesa, y al año muera en un accidente. Se sospechó mucho de que hubiera sido un atentado. Sí, sí, claro que sí. Oye, pero lo más, bueno, yo lo digo, ¿no? Lo más triste es saber que ahora la esposa de Carlos era tan... Aparte de que no es nada agraciada, ¿cómo le dijo? Oye, ¿sabías que mi mamá fue amante de tu papá? Y pues, no hay que romper la tradición. Y el otro, ah, pues órale. Todo queda en familia. ¿Cómo crees? No, pero yo me refería a la sospecha de que hubiera estado embarazada. Que hubiera formado un nudo muy agresivo para la solemnidad. Ya ves que el que siempre lo dijo y lo aseguró fue el papá de Fayette, ¿no? Se apellidaba Omar Fayette. No, diario Fayette. Al Fayette. Fue el que dijo que él no creía que había sido un accidente, y sobre todo porque la realeza se sentía muy amenazada teniéndola a ella viva, ¿no? Porque eran muchas cosas las que estaba ella diciendo, ¿no? Pero la afrenta era que la princesa o la que había sido princesa fuera a tener un hijo árabe y que los descendientes de ella, sus dos hijos, fueran a tener un medio hermano árabe, que por eso era la sospecha enorme de que hubiera sido un atentado contra su vida. Gracias. Gracias. Gracias.